Los plásticos flotando en el mar a media agua o varados en las playas constituyen una gran amenaza para la fauna marina de Chile. Incluye esto ballenas, delfines, lobos marinos, aves marinas y tortugas marinas. Los primeros se enredan en ellos, los segundos llevan estas pequeñas partes de plástico a sus nidos enfermando a sus pollos. Finalmente las tortugas marinas comen estas bolsas plásticas pensando que es una medusa. Por eso, protejamos la vida marina, no utilicemos más bolsas plásticas, ayudemos a proteger nuestra fauna.